Música Al despertar penetró la oscura realidad En su sueño creyó poder andar Le contaron que cuando nació El silencio se tornó el horror Pues sin pierna su llanto enmudeció Lágrimas sin voz que reclaman tu atención No los puedes ignorar Otro mar Hijos de la madre tierra Sucia o vieja tierra Tan cerca del sol Pero sin calor Ella luchó, hizo un hijo y lo consiguió En su silla de ruedas lo amamantó Demostrando a todos que el corazón Es un tren difícil de parar El destino esta vez no se cumplió Ponte en su lugar Solo quieren comprensión No se trata de la ayuda Piénsalo Hijos de la madre tierra Sucia, sucia, vieja tierra Tan cerca del sol Pero sin calor Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Ponte en su lugar, solo tienen comprensión, no se trata de ayudar, piénsalo Hijo de la madre tierra, sucia vieja tierra, tan cerca del sol, pero sin calor Hijos de la madre tierra, sucia vieja tierra, tan cerca del sol, pero sin calor Hijos de la madre tierra, sucia vieja tierra, tan cerca del sol, pero sin calor Hijos de la madre tierra, sucia vieja tierra, tan cerca del sol, pero sin calor Hijos de la madre tierra, sucia vieja tierra, tan cerca del sol, pero sin calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!